¡Suscríbete al canal! Este video que se llama ¿Cómo ser millonario con el narcotráfico? Causó mucho revuelo, mucha polémica, salseo guacamoleo como le quieran decir Y es de que la gente que vio el video si se quedó confundida mucha de que como se hacía Porque se quedaron con varias dudas Y no solo eso sino que incluso otros youtubers que vieron mi video Sacaron sus propios videos diciendo que era falso, que usé hacks, que no sé cuantas cosas Que si eran glitch, cosas así que era falso en total de cuentas ¿no? Y no, no es cierto, no es falso, si se puede hacer, es un proceso un poco difícil Y no es nada ilegal, o sea lo puede hacer y Rockstar no te puede banear O sea es un proceso totalmente legal Así que bueno, en este video vamos a estar resolviendo varias dudas Y por supuesto también esta que es la más contundente de todas, así que ya saben Pero bueno chicos, antes de empezar con las dudas solamente quiero ponerles un comentario Que es que sigo sin creer que sea posible que alguien lo puso Pero bueno, te lo voy a mostrar mejor para que me entiendan Y es que bueno, el siguiente comentario dice así Y bueno, el que más debería dar es el de dinero falsificado En vez de venderlo te loqueas y lo haces pasar por dinero real ¿no? Ay, 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 es que este tipo es un hijo de po- Pero bueno, pero bueno, ya pasando temas más serios y sin más dilación Empezamos con las dudas La primera duda dice así ¿Cómo se llama la canción de la intro? Y esta pregunta se refiere más que nada a la intro que hice especialmente para ese video Ya que la que ustedes ven en todos los videos es la de Widen Voice Esa es la que uso siempre Pero es que en ese video yo usé una intro especial La cual es la siguiente Y bueno, ahí les acabo de mostrar un pedacito de la intro que acaban de ver La cual la puse en el video del narcotráfico Que duró aproximadamente como un minuto Que la canción de hecho se llama My Mistake de Whitlory Estará aparecido en la pantalla y también en la descripción Que bueno, de hecho si no hubiera sido por esta canción Que la casa productora, la disquera de esta canción Me demandó diciéndome de que si no moví el video Me lo iban a tirar, o sea me iban a meter un strike O la otra opción era de que no me lo tiraran De que se pudiera seguir viendo el video Pero que todos los ingresos que obtuviera con este video Se fueran hacia ellos Así que pues no gané ni un solo centavo con este video Pero bueno, ya que Ahora pasamos a continuación a la siguiente pregunta La cual es ¿Y qué pasa si compro suministros porque da flojera hacer la misión? ¿Salgo ganando o no? Y bueno mi Eric, para ti la respuesta es No, no sales ganando igual Ya que incluso hay unos negocios que apenas te pagan 200 mil dólares 250 mil o 400 mil Y los suministros al 100% te cuestan 75 mil Así que si tú en vez de robar los suministros Los compras estarías perdiendo un porcentaje de ganancia De un 35% a un 50% Lo cual es algo muy considerable Además de que las misiones para robar los suministros Están muy fáciles y las haces en menos de 10 minutos Y también destacar que están muy entretenidas estas misiones Y aún más si las haces con tus amigos Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta La cual dice así ¿Cuántos días esperaste para que esté al 100% el almacén? ¿Dos días en la vida real o en GTA? Y la respuesta son dos días de juego en GTA Ya que hay unos negocios que puede tardar Incluso hasta tres días de juego en GTA Pero normalmente es entre dos a dos y medio días de juego en GTA Aproximadamente son como hora y media, ¿no? Pero eso sí, en todos los negocios de GTA Puede variar el tiempo que se tarda en llenarse al 100% Pero eso sí, lo máximo que se puede tardar cualquier negocio Son tres días de GTA Ahora pasamos a la siguiente pregunta La cual es ¿Si no estás dentro de la casa de cocaína ¿Se sigue llenando? La respuesta amigo Q es Sí, pero siempre y cuando sigas dentro de la sesión Y bueno, la siguiente pregunta es ¿Afecta si compro el almacén de coca más barato o el más caro? O solo la ubicación Y respecto a esta pregunta No importa si compras el más caro o el más barato Ya que un amigo, recuerdo que en el juego hace poco Me dijo que él primero compró el almacén de coca más caro Y después también eliminó ese Y compró el segundo más caro Y le daba la misma ganancia Pero eso sí dijo que lo que cambia en la ubicación No cambia en sí lo que sería la ganancia o la mercancía Sí, sigue siendo lo mismo Pero de que cuando entregas la mercancía O sea, de que ya vas a vender todo el producto Lo que afecta es de que tienes que ir mucho más lejos de lo normal Si lo compras en la ciudad O dependiendo si estás en el campo Pero así como respuesta final No pasa nada si compras el más barato o el más caro Va a ser la misma ganancia Y lo que afecta en la ubicación Lo único que pasa es de que pues tienes que recorrer Distancias mucho más largas Si lo compras en el campo o tu almacén de coca O lo compras en la ciudad Preferiblemente, pues obviamente te lo compras en la ciudad Para no tener que irte ahí hasta el paleto Bahía Hasta el zancudo Así que bueno, dependiendo ya tus gustos, ¿no? Ahora la siguiente pregunta es ¿Primero hay que comprar un club de moteros Y después desde el club de moteros se compra el almacén de droga? Y la respuesta amigo Urban es Sí, tienes que comprar primero lo que sería la sede del club de motociclistas Y después de ahí ya compras lo que sería el almacén de cocaína O de las drogas que tú quieras, ¿no? Y como ves aquí te metes a Maze Van Closers Foreclosers Y ya te aparece ahí varias sedes que puedes comprar Y cómo las personalizas ahí Ya es a tu gusto, ¿no? Y ya una vez estás aquí en el club de motociclistas en la sede Pues te vas al sótano donde hay una computadora en un cuarto ahí Y vas a ver que te va a meter una página que se llama Open Road Y como ves aquí ya te da la opción de comprar varias propiedades Y bueno, te da una gran variedad de almacenes de distintas categorías de drogas De dónde elegir Pasamos a la siguiente duda La cual dice así ¿Toda esa pasta vendiendo cocaína se gana teniendo todas las mejoras del local o sin mejoras? Y bueno amigo mío David Esta respuesta va en relación a la última pregunta que haremos en este video Que estoy seguro que es por esa pregunta La final de este video a la cual estamos todos aquí reunidos Y bueno, la respuesta a tu pregunta mi David Yo estuve investigando un poco ya que en serio ni yo sabía Cómo era este tema de las mejoras De que si eran necesarias o no Lo único que sí Yo pienso que es obviamente necesario Es los esclavos estos que nos ayudan a preparar las drogas Ya ven que cuando tú llegas a tu negocio Tienes que a fuerzas comprar lo que son los trabajadores Que obviamente van a producir las drogas Y de ahí pues ya vendes la mercancía Pero yo pienso que esta pregunta va en relación a las otras mejoras Que no van directamente obligatorias Como lo son la seguridad O mejor diseño de instalaciones y esas cosas Y bueno, me puse a investigar en varios posts de GTA En donde pues la gente pregunta así De que cosas son necesarias Que cosas no les conviene comprar y cosas así Y pues saqué la deducción de que sí son necesarias Para poder sacar mejores ingresos Mejores ganancias Ya que había chavos que decían que ellos Sin mejoras ganaban tanta cantidad Y cuando lo mejoraban Si notaban un incremento considerable Así que bueno, al final de cuentas Yo digo que sí afecta Ya que así obtendremos mejores ganancias Y bueno chicos, por fin llegamos a la pregunta final Al momento más espero de todo el video Y por si no te acuerdas ¿Qué pregunta es? ¿Cuál maldita pregunta me estuvieron bombardeando Durante más de tres meses, día y noche Con las notificaciones ahí Que no dejaba de sonar el móvil? ¿No te acuerdas? En serio, te voy a mostrar un poquito a continuación Y bueno, si no alcanzaron a leer ahí De manera resumida se los voy a explicar Y es que dice que a ustedes a la mayoría Le dio como máximo de ganancia 420 mil dólares Y mientras que a mí pues Me está dando un millón 204 mil dólares Y lo puedo vender hasta un millón 800 mil De que como le estoy haciendo y cosas así Y bueno chicos En sí no es ningún proceso ilegal Que ustedes digan que no, que nos van a banear No, nada de eso Sino que solamente como que tienes que planear todo Porque es un proceso un poquito tedioso Y que puede variar Ya que hay que recalcar chicos Hay que recalcar De que este video lo subí hace casi medio año Y pues recuerden que Rockstar va metiendo parches Va corrigiendo errores y varias cosas así Así que tal vez ahorita en la actualidad Ya no nos puede dar tal vez esa cantidad Que a mí me dio en aquel video Tal vez nos puede dar 800 mil, 900 mil Pero nos puede seguir dando una buena cantidad Que sobrepase los 480 mil Que a la mayoría de ustedes les da Pero acabo de decir Antes de empezar con este proceso De que mucha gente Además de que me estuvo diciendo De que no, que no se podía Que o si usé mods o algo así Solamente déjenme decirles De que además de que otros youtubers También dijeron de que usé PC y le puse varios mods Para poder grabar este video Y tener más visitas y no sé cuánto Déjenme decirles de que no Que de hecho este proceso Que les voy a explicar a continuación Solamente se puede en consolas De Play 4 O Xbox One No se puede en PC Ya que pues yo lo he visto En otros canales De que no se puede hacer este proceso Ya que no es el primer video Que ustedes seguramente verán De cómo ganar más dinero Con el narcotráfico Y bueno Se los voy a explicar a continuación Solamente quería decirles eso De que no es de que Yo haya usado mods No, sino que es un proceso Que solamente se puede llevar a cabo En consolas Y bueno Sin más preámbulos Sin más dilación Como le quieran decir Sin salzó polémica Guacamoleo Comenzamos Pero antes decirles solamente De que pues si El proceso Como recuerden Que este DLC Ya salió hace como 6 meses Pues si se ha puesto Un poquito más riguroso Todo lo que sería Este proceso Para llevar a cabo La cantidad de dinero Del millón 200 mil 800 mil dólares Dependiendo del que te salga a ti Ya que no siempre Te va a salir esa cantidad Hay veces que puede variar Incluso te puede dar más Algunas veces Menos en otras Pero si te puede dar Mucha más cantidad De la que normalmente nos da Así que bueno chicos El primer paso para esto Es de que nunca hayamos jugado al DLC A esto me refiero De que si tú has GTA Nunca hayas comprado Ningún almacén de drogas El club de Hawick De los motociclistas Si te lo puedes haber comprado Pero nunca que hayas comprado Ningún almacén Si ya te compraste alguno Pero tú dices No ahorita déjame venderlo De nuevo para poder hacer Este proceso Ya no se puede Ya no va a salir Y esto sé que es algo Muy malo Porque pues muchos de ustedes Ya seguramente Ya lo han hecho varias veces Para intentar hacer este Método De poder ganar más dinero Pero si es una desventaja Ya que pues Como salió ya hace Unos cuantos meses Pues obviamente Ya Roxar ha puesto En varios parches Y la única manera De hacer este proceso Es haciéndolo desde cero Y si chicos Efectivamente Es por este primer paso Por el cual les digo Que el proceso Este método Para ganar más dinero Con el almacén Es mucho más difícil Pero bueno De hecho a mi también Solo me ha salido Como tres veces Aunque no es muy complicado Pero el proceso Si es un poquito largo Y la verdad Si es cansado Ya que tienes que estar Ahí un buen rato Pegado en la consola Checando a ver Si ya está Y no sé cuánto Pero bueno Y si chicos El siguiente paso Antes de comenzar Cabe mencionar De que solamente sirve Con el almacén de cocaína El cual estarán viendo En su pantalla Ya que solamente No sé por qué La verdad Ni yo lo sé Pero solamente Me funcionó Con este almacén Ya que con los demás Como que no servía No jalaba el truco O bueno Método Como le quieran decir Así que bueno Solamente podemos usar este Y si Sé que es una inversión Muy grande Ya que es el almacén De coca más caro Que hay en toda la ciudad En todo el DLC Pero bueno Es con este único Que se puede Ya que yo lo he intentado Como les he dicho Con otros más baratos Pero no me sale Solamente se puede con este Y bueno chicos El siguiente paso Es de que nos vayamos A nuestra sede De club de motociclistas Y ahí vayamos a comprar Pues el almacén Que les acabo de mostrar En la pantalla El de la coca El que está cerca De la playa del más caro Bueno ya lo vieron Ahí en la pantalla No se los acabo de mostrar Y después de eso Lo que tenemos que hacer Es esperarnos Como un día del juego En GTA O sea son como Una hora dura el día O como 40 minutos Dura cada día en GTA Nos tenemos que esperar Un día después Que hayamos comprado El almacén Y ya después de eso Podemos pasar al siguiente paso El cual es de que Ya cuando vayamos Después de haber esperado Todo ese día de GTA Ir al almacén Lo que tenemos que hacer Es comprar Apenas lleguemos Lo que son los esclavos Esos que nos ayudan Una vez los hayamos comprado Y los esclavos Obviamente ellos no llegan Al instante Sino que se tarda un ratito Y lo que haremos Es esperar a que lleguen Esos tipos O sea no es necesario Te puedes salir ahí Poner a jugar como tú quieras Pero lo que tenemos que hacer Es que cuando ellos Ya nos aparezca La notificación del móvil Que ya llegaron Lo que haremos es Que nos vamos directamente Muy rápido Pues a nuestro almacén Y tenemos que comprar Las mejoras Apenas lleguemos al almacén Ya cuando los trabajadores Estén dentro Pero también cabe destacar De que cuando nosotros lleguemos También deben estar Ya listos los suministros Para que cuando nosotros Compremos las mejoras Ellos ya estén preparando Todo lo que sería La cocaína La mercancía Las drogas Todo ya debe estarse Preparando en el momento Que nosotros compremos Las mejoras del local O de las instalaciones Y es que al hacer esto De comprar las mejoras Justo en el momento Que ya los esclavos Están preparando la cocaína Hará que ocurra Un bug en el local Ahí en las instalaciones Y ahora el siguiente Y último Bueno de los últimos pasos Que faltan para terminar Con este método No está tan difícil Pero sí es un poquito tedioso Ya que lo que tenemos que hacer Es de que nos tenemos que mantener En la sesión Jugando Pero no en ninguna misión Sino que tú estás ahí En el modo libre Ahí en la ciudad En GTA V Ahí jugando Pero sin hacer nada O sea no te puedes meter a ninguna misión Ningún uno contra uno O sea tienes que estar Como que haciendo tonterías En la ciudad Hasta que se llene el almacén Y tienes que estar checando Cada cierto tiempo De que cómo va la venta De que si está aumentando más De lo que debería Ya que no siempre sale el proceso Y tienes que estarlo verificando Para que si salga A la perfección Paso por paso Y es que para explicárselos Así a final de cuentas Lo que ocurre con este bug Por así decirse Es de que como saben Cada almacén de cada droga No importa si es de cocaína Si es de meta La moda Lo que tú quieras Nos va a dar una cantidad aproximada De 400 mil 200 mil dólares Dependiendo cual sea Y además de lo que tarda Su tiempo de producción Pero aquí lo que importa Es de que si sumáramos Todas esas cantidades De los cuatro O de los cinco Categorías de drogas Que hay en el juego En el DLC Nos darían la cantidad Creo que de un millón 800 mil Un millón 200 mil O algo así Y si como seguramente Ya muchos estarán pensando Al escuchar esto Es de que lo que pasa Con este bug Es de que al momento Que nosotros hacemos Estos pasos El juego como que piensa Que nosotros tenemos Solos almacenes De drogas comprados Así de cada categoría Y lo que nos da Es de que Nos da la cantidad Como si tuviéramos Todos esos almacenes comprados Con solamente Haber comprado El de la cocaína Pero cabe recalcar De que este video El cual estoy haciendo La explicación aquí Es de hace más de seis meses Y pues con el tiempo Obviamente han metido parches Los cuales han hecho Aún más difícil este proceso Por si tú dices No yo ya hice el proceso Pero no me salió Es de que no siempre Va a salir a la primera O que te va a salir siempre Porque de hecho Yo lo hice como cinco O siete veces Ahí aproximadamente Y solamente me salieron Dos o tres Pero eso sí Las veces que me salió El truco Bueno el método Como le quieran decir Este proceso Si me salió La cantidad de dinero Como el que aparece En la miniatura Que te llegas A un millón ochocientos mil O un millón setecientos mil Va variando de vez en cuando Y si tú te preguntas Pero como le hago Para volver a hacer este proceso Ya una vez hice Todos los pasos Que he dicho anteriormente Lo único que tienes que hacer Es de que ya hiciste Este proceso Y para poder repetirlo Lo único que tienes que hacer Es de que el almacén Que compramos en el primer paso En donde yo les dije Que pues necesitamos Comprar el almacén más caro Lo único que vamos a hacer Es vender este almacén Y volverlo a comprar Y así ya volver a hacer Todos los pasos Como lo he dicho en este video Y sé que este proceso Es un poquito largo Y como les dije al principio Es muy difícil Por el primer paso Como el de que no necesitamos Nunca ver jugaste DLC O por ejemplo También esperarnos Todo el día ahí pegado En la sesión Esperando a que se llene El almacén O que lleguen los trabajadores Los esclavos Pero al final de cuentas La inversión que hiciste De comprar el almacén Los suministros Los trabajadores Las mejoras Las vas recuperando Poco a poco Ya que si tú en verdad Necesitas dinero Pero puedes ir ahí Como que haciendo Inversión poco a poco La verdad a la larga Recuperas tu dinero E incluso lo triplicas O cuatruplicas Y así ya haces un imperio De drogas increíble Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy El cual les espero Que les haya gustado Ya que yo sé Que muchos me lo estuvieron pidiendo Que sacara este video De resolviendo dudas Explicando bien el método Y sé que tal vez El método no es el mejor Ni el más fácil de hacer Pero si lo haces Paso a paso Como yo te voy diciendo Y sé que tal vez No soy el mejor explicando Soy un maestro ahí De que diga A ver alumnos Sigan este paso Y después este O sea no Yo no sé muy bien Cómo se hace Pero lo intenté explicar Lo mejor posible Como yo lo hice Y así es como a mi me salió Esa vez que yo saqué Los dos millones Ya que lo he hecho Varias veces Y me ha salido Conforme al método Que yo les acabo de explicar Así que ya sabes Que puedes compartir Este video con todos tus amigos Suscribirte al canal Lo cual no te cuesta Absolutamente nada Al igual que darle me gusta A este video Y seguirme en todas Mis redes sociales Las cuales están aquí abajo En la descripción Así que ya sabes Todo esto De que pues Si tú tienes alguna sugerencia Para algún video En un futuro Pues puedes dejarme También tu sugerencia Aquí en los comentarios De que yo quiero Que resuelvas dudas De no sé qué video O de que algo Que te gustaría Que yo subiera al canal Pues déjame Tu sugerencia Aquí en los comentarios Así que ya sabes Yo soy Guarres Barali Hasta mañana Chao Chao